... Compañeros, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar del noticiero. Gracias, como siempre, por acompañarnos en esta cobertura especial también de la investigación... ...tras el crimen de Efraín Ruárez y las débiles pistas que sigue la policía. Así es, muy buenas noches, amigos televidentes. Este informativo es retransmitido por Radio América 93.3 FM en Guayaquil y 104.5 FM en la ciudad de Quito. 36 horas después del crimen que ha sacudido al Ecuador, estas son las principales pistas que manejan Fiscalía, Policía y sus diferentes unidades especializadas... ...dedicadas a investigar el asesinato del presentador de televisión, Efraín Ruárez. La primera, los videos de las cámaras de seguridad de la escena del crimen en el norte de Guayaquil. La segunda, el peritaje del carro de Efraín Ruárez, que recibió cuatro impactos de bala. Este vehículo se encuentra en el departamento de criminalística de la policía. La tercera pista es el vehículo con placas de manaví Chevrolet Grand Vitara, reportado como robado hace tres semanas en la ciudadela Guayacanes, norte del puerto principal... ...y que los sicarios usaron para el asesinato. Luego le prendieron fuego en el oeste de Guayaquil, en la 25 y la G. La cuarta pista, y sin duda la más trascendental, el contenido del teléfono celular, del cual se han recuperado los chats, incluso los borrados. Y finalmente, la quinta pista, los allanamientos y las versiones de tres personas que ha recogido la policía en las últimas horas. Estos elementos permitirán obtener detalles para resolver este execrable crimen. Las horas transcurren y la policía aún no tiene pistas de los autores materiales e intelectuales del asesinato del presentador de televisión Efraín Ruárez. La fiscalía ya informó que los tres sospechosos retenidos no tuvieron participación en el crimen. Jorge García nos cuenta con qué indicios cuenta la policía para ubicar a los responsables. Actualmente, la Policía Nacional cuenta con cinco indicios en torno al crimen de Efraín Ruárez. El primero, las cámaras de seguridad ubicadas en la avenida Guillermo Cubillo, en el norte de Guayaquil. El segundo, el peritaje del carro de Efraín Ruárez, que recibió cuatro impactos de bala, lo que hace presumir la participación de un carro y una motocicleta. El tercero, el vehículo en donde se movilizaban los sicarios y que fue parcialmente quemado en el suroeste de Guayaquil. El cuarto elemento, hasta ahora el principal, es el teléfono de Efraín Ruárez. Aquí puede conocerse con quien mantuvo conversaciones y las llamadas que habría recibido en los últimos días. El quinto elemento son las versiones de tres sospechosos llevados a declarar. Este elemento se desvanece porque esta tarde la fiscalía descartó su participación en el crimen. ¿Había recibido él o su familia amenazas e intimidaciones? Él manifestó en sus redes sociales en junio de 2020 que había recibido amenazas y llamadas intimidatorias. Quizás este año también. A más de las que se han hecho públicas en redes sociales, efectivamente o prácticamente no hay una nueva denuncia o algún otro pronunciamiento último que lo haya hecho. Y aprovecho esta oportunidad para invitar a la ciudadanía que para cualquier información que tengan respecto del hecho, lo canalicen a través de la policía. La policía asegura que los sicaros que cometieron el hecho son expertos. Es más, el carro Gran Vitara con el cual cometieron el crimen lo robaron hace dos semanas en Guayacanes. Al automotor le colocaron una placa distinta a la original y luego lo intentaron incinerar en la 25 y la G, la misma noche del asesinato. Le vuelvo a preguntar, ¿qué intentaron quemando el carro los sicaros? Bueno, la finalidad es simple. La finalidad es tratar de borrar huellas o vestigios que puedan servir a la identificación de las personas que hayan conducido a dicho vehículo. Ahora ustedes buscan otros elementos que están muy aparte de huellas, ¿no? Vamos a tratar de encontrar cualquier huellas en el vehículo, como también vamos a tratar de buscar cualquier otro indicio, vestigios que nos puedan servir en la investigación y de esa manera realizar el trazamiento investigativo. Los sicaros ejecutaron este hecho en menos de cinco minutos. Siguieron a la víctima desde las 7 y 10 de la mañana cuando salió del gimnasio. Buscaron una calle ancha como la Guillermo Cubillo y le dispararon. Un dato adicional es que ellos sabían que el carro de Ruález tenía láminas de seguridad. Dos de los cuatro balazos fueron dirigidos a la puerta. Uno acabó con la vida de Efraín Ruález. Aparentemente gente que es contratada para cometer delitos de sicariato pudo haber participado en este evento. Gente que fue contratada, un grupo que se dedica, alguna estructura criminal que se dedica a este tipo de violencia es la que ha actuado en este hecho. En las próximas horas, familiares y amigos de Ruález serán llamados a rendir su versión. Cinco pistas aún frágiles y un caso sin resolver. Jorge García, TC Televisión. También el ministro de gobierno, Patricio Pazmiño, se refirió a la recompensa de 50 mil dólares para que ofrecerla justamente al quien ayude y esclarezca el asesinato de Efraín Ruález. Los próximos minutos lanzaron un boletín, una información en la que estamos ofreciendo 50 mil dólares de recompensa por quienes den información precisa, comprobable y verídica que pueda proporcionar hechos que permitan el esclarecimiento del caso y sobre todo establecer autores o cómplices de este hecho. Estamos siguiendo todas las líneas investigativas que hay que seguir, tomando todas las acciones que hay que seguir en este caso y uno de ellos va a ser ofrecer esta recompensa de tal manera que podamos ampliar el espectro de canales por los cuales podremos recibir información que permite el esclarecimiento de este caso. Para la fiscalía es muy importante conocer el entorno de Efraín Ruález y sobre todo las declaraciones de su pareja, la modelo y presentadora Alejandra Jaramillo. Ella fue la última persona que lo vio con vida y la primera en llegar al lugar del asesinato. ¿Qué puede aportar ella? Se lo contamos a continuación. El último mensaje de Alejandra Jaramillo a su eterno novio Efraín Ruález fue posteado en su red social Instagram hace pocas horas. Con una fotografía de ellos de portada escribió, No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo. ¿Cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento? ¿O encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar? Y nuestro matrimonio y los cuatro hijos que querías tener y que entre risas te decía que solo iban a ser dos. Esta es solo una parte del escrito y es que a través de las redes tanto Alejandra como Efraín compartían momentos especiales, encuentros, viajes, bailes, siempre juntos. ¿Crees en el amor a primera vista? Y justamente ayer, luego de lo que sería su último entrenamiento de despedida, pasó el terrible hecho. Alejandra fue la última persona que lo vio con vida y a la que Efraín llamó segundos antes de morir. Por esta razón se vuelve un elemento fundamental para la fiscalía. Ella tenía una relación muy cercana con él, seguramente nos podrá aportar muchas cosas, pero se van a tomar a compañeros de trabajo, compañeros de actividad en el mismo gimnasio, etcétera, etcétera. Son un sinnúmero de versiones que se van a tomar. Piezas claves para el esclarecimiento del caso. Carla Santana, TZ Televisión. Aunque trascendió la versión de que sería cremado, los restos del presentador Efraín Ruález fueron sepultados finalmente en un cementerio del Cantón Daule. El Camposanto, Parques de la Paz de la Aurora, ubicado en el Cantón Daule, lucía resguardado por efectivos de la Policía Nacional desde antes de las 10 de la mañana de este jueves 28 de enero. Este lugar fue escogido como la última morada del presentador de televisión, Efraín Ruález Ríos, asesinado en el norte de Guayaquil. Al velatorio asistieron familiares y amigos. Pasado el mediodía se realizó la misa, una íntima ceremonia a pedido de la familia del presentador. El féretro fue trasladado hasta el mausoleo, donde reposan sus restos. Anteriormente se decía que el cuerpo del presentador sería cremado, pero por tratarse de una muerte violenta no pudo realizarse la incineración y debió ser sepultado. La policía mantuvo el contingente especial en los exteriores del Camposanto durante los actos fúnebres. Un adiós íntimo, lleno de dolor de un querido personaje asesinado a sus 36 años. Descansa en paz, por siempre, querido Efraín. Vanessa Filella, TC Televisión. Quienes asesinaron a Efraín tuvieron un entrenamiento táctico internacional por el modo y la precisión del ataque. Un ex sicario calcula que por este atentado se puede cobrar entre 20 mil y 50 mil dólares. Cuando lo atacaron, lo hicieron desde un vehículo en plena marcha y a alta velocidad. Tenía minutos de haber salido del gimnasio, donde acudía todas las mañanas a ejercitarse. Para esto, los sicarios ya habían hecho estudios de su víctima con antelación y trazaron el recorrido que hacía para asegurarse de que el trabajo, como ellos le llamarían, se ejecutara de manera limpia, pero con certeza. Un asesino a sueldo no trabaja solo. Se conforma de un equipo y más cuando se trata de alguien de alto perfil, como refiere Jonás, quien ya dice estar retirado de estas prácticas criminales. Así que lo que pasó con el actor Efraín Ruález fue un operativo táctico con preparación, que se supone habría costado desde 20 mil a 50 mil dólares. No cualquiera en Ecuador disparó a una persona desde un vehículo y tener semejante certeza a pocos disparos. El general de policía en servicio activo, Juan Carlos Barragán, confirma, según su análisis, que los delincuentes estructuraron su estrategia. Estos delincuentes estuvieron preparados, son gente que sabe lo que hacen. Más tarde se sabe que intentaron eliminar las evidencias, esquemando el vehículo, haciendo cosas ya de un nivel de criminalidad grave. Que la modalidad presuntamente apuntaría a una muerte por encargo. Recurso aplicado por el crimen organizado, ya que no hubo robo. Habrá y yo tengo plena confianza que los investigadores de la policía, para quienes presunto mi saludo, y tengo la absoluta confianza de que nuestros investigadores estarán pronto dando respuestas. Se registran 100 muertes violentas y solo en Guayas hay 50. En las estadísticas policiales. Alcibia de Sonofra y Tese Televisión. Oiga, qué pena. Qué pena, señoras y señores, sinceramente. 100 muertes violentas en el país en lo que va de enero, y poco o nada se ha visto avanzar en investigaciones y en sanciones. Autores, cómplices, encubridores, o los que dispusieron, ordenaron o pagaron tales muertes. Años lindos, va adelante. Vamos a tratar de revisar esta situación que ya está causando es terror en el país. Estas imágenes que repasamos y que vemos son la nueva ola de inmigrantes venezolanos que huye a pie de la crisis en su país. La caminata suele durar más de un mes. Ecuador incrementa los controles por las zonas fronterizas y Perú, su destino principal, bloquea su entrada con militares, dejándolos cercados. Se habla de una segunda ola de inmigrantes venezolanos que abandonan su país, que huyen de la crisis a pie. No hay necesidad, no hay trabajo, no hay comida, no hay nada. La mayoría emprende un camino de 4.300 kilómetros como punto de partida Caracas y su objetivo llegar a Lima, Perú. Caminan por 45 días seguidos en una ruta que les lleva a atravesar cuatro países. Hacia Perú. ¿Por qué van a hacer Perú? Bueno, porque allá tenemos nuestros familiares y tenemos ya un trabajito allá. Nos dijeron que podemos llegar trabajando. Todos en busca de un mejor futuro. No les importe el hambre, el cansancio, la pandemia o que las fronteras estén cerradas. Buscan trochas o pasos ilegales que les acerque a su objetivo. Tenemos fe que esto es lo que está pasando en nuestra tierra, en nuestro país va a cambiar. Los migrantes venezolanos se incrementaron en este inicio de año y de allí que las autoridades ecuatorianas y peruanas están coordinando acciones para reforzar la presencia militar en la línea de frontera. Perú movilizó tanquetas y Ecuador. A partir de mañana hasta el fin de semana tendremos incorporando 20 vehículos tácticos, Hammer, para dar mayor movilidad a nuestras patrullas. En la frontera norte con Colombia la situación es similar. Militares vigilan los pasos irregulares, aunque el desborde de migrantes cada vez es mayor. Tratando de llegar, como ustedes observaron, a Perú. Ya están en la vida, se encuentran en Ecuador y ya se les deja paso libre. Así Ecuador se convierte en un país de paso de los migrantes venezolanos y ante ello el ministro de Defensa plantea... El que haya un corredor humanitario lo está pidiendo el alcalde de Guaquillas. Pero esta es una propuesta que debe analizar el gobierno y coordinar con los estados vecinos para dar una salida a quienes huyen de la crisis a pie. Gustavo Merino, TC Televisión. La crisis migratoria que viven los venezolanos se agudiza en Guaquillas, cantón de la provincia de El Oro, que limita con el Perú. Los migrantes viven en las calles, según nos informa nuestro compañero Emilio Zamora. Así es como los migrantes cruzan desde Guaquillas a Tumbes por el Canal Internacional. Y de esta manera es como los persiguen, los militares peruanos, para que regresen. Llegando a tumba no han regresado. ¿Cuántas veces te han regresado? Tres veces. Yo ando con mi hijo. ¿Y llegaste hace qué tiempo? Hace una semana. A los migrantes los hacen volver en camiones. El noticiero tuvo acceso a esos videos, en los que se ve claramente cómo regresan. Y aquí en Guaquillas nos narran lo que vivieron. Nos montaron en un camión, nos cayeron a coñazos y todo, me pusieron una metralleta aquí para que me volviera, que me volviera. Me hicieron pasar por un río con el niño, el niño de la chama y todo. Esto hace que los venezolanos se queden en Guaquillas y están en los parques, en las calles y en todo sitio que le brinde algo de protección a la hora de dormir o tal vez en momentos de distracción, porque aquí también hay niños. Alberto Astudillo es el alcalde de Guaquillas y nos dijo que en el cantón viven un promedio de 7.000 venezolanos. A él le preocupa que Guaquillas colapse. Imagínate en estas circunstancias en que se está viviendo, estimo que sobrepasa a los 600, 700 personas, si no es más. ¿Diariamente? Diariamente. Lo que antes era el principal paradero turístico de Guaquillas hoy se ha convertido, como observamos, en un gran refugio improvisado para nuestros hermanos venezolanos. Y son ellos los que para nuestras cámaras también hablan de sus sueños. En este momento es pasar a la frontera, porque a Perú, porque tengo a mis dos hijas allá en Perú, en Lima. Buscar un futuro mejor para mis hijos, porque en Venezuela no lo tenemos. En Venezuela no hay futuro para nadie. A nivel nacional, el gobierno ecuatoriano estima que son más de 500.000 ciudadanos venezolanos entre irregulares y los que ya pasaron por el proceso de regulación. Con imágenes de William Contreras, Emilio Zamora, TC Televisión. Gracias, Emilio. Buen trabajo. Y cambiando de tema, dos casos de la nueva variante del coronavirus fueron detectados en Pichincha, la provincia con más casos confirmados en Ecuador. Esta variante, que es más contagiosa, fue detectada en un hombre de 64 años y en una niña de 12. Finalmente, la nueva variante de coronavirus detectada en Reino Unido se encuentra en Quito. El Ministerio de Salud reportó dos casos, un hombre de 64 años y una niña de 12 años de edad. Ya no fue necesario que venga alguien de otro país e ingrese con esta nueva variante. Simplemente ya está establecido aquí. No existe relación entre los dos casos y la niña no registra viajes al exterior, por lo que se concluye que la variante ya es comunitaria y se propaga por el país. Sabemos que es más contagiosa, pero todavía los estudios no están muy claros entre sí y es que es más mortal. Los dos pacientes están en cuidados intensivos con pronóstico reservado. El primer caso de la variante se registró en Los Ríos y el hombre de 50 años que estuvo crítico finalmente se recuperó. La variante conocida como B.1.1.7 aparece en medio de un incremento considerable de contagios de COVID-19 en el país. En las últimas 24 horas se reportaron 1.300 casos. Pichinche es la más afectada con 85.054 casos. El cantón con más contagios es Quito, donde se reportan 78.458 pacientes. En la capital esta semana se registró un promedio diario de 25 personas fallecidas por el virus. Solo en el hospital Carlos Andrade Marín hubo días que murieron nueve personas. Nueve fallecimientos en un día y eso golpea, golpea anímicamente a todo el personal. A Pichinche le sigue Guayas con 31.068 casos positivos. El cantón más afectado es Guayaquil con 21.600 pacientes de la enfermedad. Las áreas COVID-19 están 100% utilizadas, están totalmente ocupadas. Después están las provincias de Manaví con 17.029 casos, Azuay con 15.574 y El Oro con 10.078 casos. Isaías Cruz, TC Televisión. El secretario del gabinete, Juan Sebastián Roldán, informó que el presidente Lenín Moreno ya se vacunó contra el COVID-19. Recibió la primera dosis en Guayaquil antes de viajar a Estados Unidos, donde esta semana cumple una agenda de actividades. El mandatario recibirá la segunda dosis 21 días después, como establece el proceso de inmunización. Roldán confirmó la vacunación del jefe de Estado durante una entrevista a la cadena internacional de noticias NTN 24. Y en otro tema, le contamos que integrantes de la unidad de delitos aduaneros allanaron la sede de una organización política en Tulcán, provincia del Carchi, ante denuncias por el uso de pruebas de COVID-19 que no tendrían registro sanitario. Se decomisaron 350. Los militantes de ese partido no contaban con los documentos que certifiquen su procedencia. Las pruebas fueron ingresadas a las bodegas de la Policía Judicial de Tulcán. señores y señores, más adelante, agarraron a dos ecuatorianos en alta mar, transportaban 400, así es, 400 kilos, pero de droga. Todos los detalles ya mismo, aquí, en el noticiero. Seguimos informando para el 8 y 9 de febrero quedó la audiencia preparatoria de juicio contra Daniel Salcedo y ocho procesados más por el presunto peculado en la compra irregular de fundas para cadáveres e insumos médicos en el hospital Los Eivos del IES en medio de la pandemia de coronavirus. La diligencia se reinstaló esta semana en Guayaquil y se estaban receptando los alegatos de los involucrados. Y por otra parte, el proceso de distribución de los paquetes electorales empezó a nivel nacional sin la papeleta de parlamentarios andinos, así lo informó el ministro de Defensa Osvaldo Jarrina. Cada cuatro años el Ecuador debe elegir a sus cinco representantes para el Parlamento Andino, organismo del cual es parte junto con Chile, Colombia, Bolivia y Perú. En las elecciones del 7 de febrero debía renovar a sus representantes. Esto, por lo menos, en la primera vuelta no será posible, ya que hasta la fecha el CNE no ha podido ordenar la impresión de las papeletas para dicha dignidad. El ministro de Defensa lo confirma. La papeleta de parlamentarios andinos definitivamente irá en la segunda vuelta de existir, pero está postergada. A esto se suma el hecho de que este mismo jueves ya inició la distribución de los paquetes electorales en el territorio nacional sin la papeleta de parlamentarios. Lo propio sucedió con los kits que ya fueron enviados a las delegaciones del exterior. La impresión de las papeletas de parlamentarios andinos no se lo puede realizar todavía, pues tiene recursos pendientes y no se ha pronunciado todavía el tribunal contencioso electoral. Patricia Terán está entre los parlamentarios que deben entregar su curul este año. Expresó su preocupación pues dice que el país no se puede quedar sin que lo representen en este organismo. ¿Dónde está la institucionalidad? Imagínense, si estos organismos electorales están en estos inconvenientes a estas alturas, ¿qué podemos esperar luego en las elecciones? Los cinco representantes de cada país en el parlamento andino se encargan de elaborar legislación en temas de participación ciudadana e integración regional. Karen Aro, TC Televisión. Y en otro ámbito informativo le contamos que un estudio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones fomenta las inversiones de operadoras de telefonía móvil e internet en el país. Se busca que las tarifas registren descuentos para el beneficio de los usuarios. La Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT entregó el estudio solicitado por Ecuador. Establece valores fijos sobre los servicios de telefonía e internet. Esto con el fin de que las operadoras de redes móviles tengan claros los montos al momento de invertir. Transparentar el proceso de valoración del espectro radioeléctrico a través de organismos internacionales. Estos son breves pasos que hemos dado pero pasos estructurales en el marco de una política pública de telecomunicaciones absolutamente clara, transparente y coparticipativa con el sector privado y sobre todo con los beneficiarios que son los ecuatorianos. Además, Ecuador solicitó al organismo la valoración de otras bandas del espectro radioeléctrico en busca de renegociaciones de contratos que permitan la incorporación de tecnología 5G. Nada escondido, nada en pasillos sino a través de una valoración absolutamente transparente. Paralelamente en el evento inició la socialización de un nuevo reglamento de tarifas de los servicios de telecomunicaciones que contiene descuentos para las empresas a fin de que continúen invirtiendo. El nuevo reglamento será una realidad luego de 18 años de espera del sector. Se estimula también la inversión en áreas priorizadas en las zonas rurales y urbanos marginales. El proceso de socialización durará 45 días. En la propuesta se incorporarán aportes de los interesados y luego deberá ser avalada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Fabiola Santana Tese Televisión. Y ahora compartimos con ustedes un video especial en homenaje a quien fue nuestro compañero y amigo de labores Eloy Iván Aroca Vera. A él le diagnosticaron COVID-19 y lastimosamente perdió la lucha con este terrible virus que hoy toca trágicamente también a su familia y a este noticiero. Iván Eloy Aroca Vera camarógrafo de profesión con más de 25 años en la comunicación y 15 trabajando en esta empresa fue un profesional que amaba su trabajo. Esa pasión se veía reflejada en pantalla así lo recuerdan sus compañeros. Una gran persona un gran ser humano que su partida nos deja un dolor muy grande en el corazón de todos los que conformamos en el departamento de noticias de Televisión. Un gran compañero un gran amigo. Dijo algo me dio uno de sus consejos valiosos me dijo cálmate tranquilízate aprende a tener paciencia y vas a ver que todo va a mejorar y esa lección que me dio ese día en el buque la recuerdo y sé que a veces cuando hay cosas difíciles hay que tranquilizarse hay que calmarse tener paciencia porque todo va a mejorar y siempre lo vamos a recordar con amor y eso te queremos gordito te llevamos en el corazón. En todo momento estuvo dispuesto a cumplir con el trabajo que esta sacrificada profesión nos demanda y en esta pandemia no fue la excepción. Se han pasado por varias vicisitudes aquí pero siempre adelante el canal. Luego de 11 meses de crisis sanitaria esquivando con total responsabilidad del COVID-19 no pudo ganarle la lucha a este virus mortal. Iván Aroca dejó este mundo a los 56 años su ejemplo de trabajo constante quedará presente en sus tres hijos y en quienes lo conocieron. Siempre te recordaremos por tu carisma profesionalismo y don de gente. Hasta pronto compañero hasta pronto amigo. Regresamos a las noticias nacionales. Le contamos que Rocío González de Moreno esposa del presidente de la república mantuvo reuniones con empresas especializadas en Washington con el objetivo de impulsar la promoción y la comercialización de artesanías ecuatorianas en los Estados Unidos. En esa ciudad se expuso el proyecto artesano artista tras la capacitación que recibieron 9000 ecuatorianos para mejorar sus productos. España incluirá a viajeros de Ecuador en la lista de pasajeros a los que pedirá pruebas PCR negativa para ingresar a su territorio mientras que varios países de la Unión Europea se han visto obligados a suspender sus campañas de inmunización ante el retraso de entrega de dosis por parte de las farmacéuticas. España añadió seis estados iberoamericanos más a su lista de países a los que exige una prueba diagnóstica negativa de COVID para poder entrar a su territorio con lo que suma ya 14 en toda la región. Hasta el 30 de enero se exigía esa prueba los pasajeros procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y Uruguay. pero desde el próximo lunes 1 de febrero se unen a la lista Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú y República Dominicana. Los criterios para estar incluidos en esa relación son países que tengan una incidencia acumulada superior a los 150 casos de COVID por cada 100.000 habitantes en 14 días, que haya reciprocidad de pruebas diagnósticas y otras consideraciones epidemiológicas. América es la región del mundo donde hay más casos confirmados del virus, casi 45 millones de los más de 100 millones registrados a nivel mundial. En las últimas 24 horas el COVID mató a 18.000 personas en el mundo, una cifra récord, mientras que las nuevas cepas prosiguen su expansión imparable, forzando cada vez más a países a cerrar fronteras. La Organización Panamericana de la Salud informó este jueves que tres variantes del COVID detectadas inicialmente en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. Fueron halladas en 14 países de las Américas, entre ellos Ecuador. Pfizer y BioNTech ya han asegurado que su vacuna contra el COVID conserva prácticamente toda su eficacia frente a estas variantes, aunque han dicho estar listos para reaccionar si alguna de ellas finalmente resiste al inoculante. Hoy a Chile llegaron casi dos millones de vacunas del laboratorio chino Sinovac para dar inicio a la inmunización masiva contra el COVID, sumándose a las más de 154.000 dosis ya disponibles de Pfizer-BioNTech que junto a la farmacéutica AstraZeneca están en la mira de las autoridades europeas por graves retrasos en la entrega de las vacunas. París ya anunció que suspenderá su campaña de inmunización contra el COVID por falta de dosis. Alemania calcula que la escasez de vacunas anti-COVID se prolongará para unas 10 semanas. Pamela Montilla TC Televisión. Ya van 100 muertes violentas en el país en lo que va del año. Dos ecuatorianos atrapados en alta mar transportando 400 kilos de droga. Violentos atracos a transeúntes y a repartidores de alimentos. 36 horas después del crimen que ha sacudido al Ecuador. Estas son las principales pistas que manejan Fiscalía, Policía y sus diferentes unidades especializadas dedicadas a investigar el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruález. La primera, los videos de las cámaras de seguridad de la escena del crimen en el norte de Guayaquil. La segunda, el peritaje del carro de Efraín Ruález que recibió cuatro impactos de bala Este vehículo se encuentra en el departamento de criminalística de la policía. La tercera pista es el vehículo con placas de Manaví Chevrolet Grand Vitara reportado como robado hace tres semanas en la ciudadela Guayacanes norte del puerto principal y que los sicarios usaron para el asesinato. Luego le prendieron fuego en el oeste de Guayaquil en la 25 y la G. La cuarta pista y sin duda la más trascendental el contenido del teléfono celular del cual se han recuperado los chats incluso los borrados. Y finalmente la quinta pista los allanamientos y las versiones de tres personas que ha recogido la policía en las últimas horas. Estos elementos permitirán obtener detalles para resolver este execrable el crimen. En resumen, pregunto, pregunto, cuidado, no estoy afirmando, no lo tomen de manera personal, no tienen nada, no tienen nada. Actualmente la Policía Nacional cuenta con cinco indicios en torno al crimen de Efraín Ruález. El primero, las cámaras de seguridad ubicadas en la avenida Guillermo Cubillo en el norte de Guayaquil. El segundo, el peritaje del carro de Efraín Ruález que recibió cuatro impactos de bala, lo que hace presumir la participación de un carro y una motocicleta. El tercero, el vehículo en donde se movilizaban los sicarios y que fue parcialmente quemado en el suroeste de Guayaquil. El cuarto elemento, hasta ahora el principal, es el teléfono de Efraín Ruález. Aquí puede conocerse con quien mantuvo conversaciones y las llamadas que habría recibido en los últimos días. El quinto elemento son las versiones de tres sospechosos llevados a declarar. Este elemento se desvanece porque esta tarde la Fiscalía descartó su participación en el crimen. ¿Habría recibido él o su familia amenazas, intimidaciones? Él manifestó en sus redes sociales en junio de 2020 que había recibido amenazas y llamadas intimidatorias, quizás este año también. A más de las que se han hecho públicas, en redes sociales, efectivamente o prácticamente no hay una nueva denuncia o algún otro pronunciamiento último que lo haya hecho y aprovecho esta oportunidad para invitar a la ciudadanía que para cualquier información que tengan respecto del hecho lo canalicen a través de la policía. La policía asegura que los sicarios que cometieron el hecho son expertos. Es más, el carro Gran Vitara con el cual cometieron el crimen lo robaron hace dos semanas en Guayacanes. Al automotor le colocaron una placa distinta a la original y luego lo intentaron incinerar en la 25 y la G la misma noche del asesinato. Le vuelvo a preguntar, ¿qué intentaron quemando el carro los sicarios? Bueno, la finalidad es simple, la finalidad es tratar de borrar huellas o vestigios que puedan servir a la identificación de las personas que hayan conocido dicho vehículo. Ahora ustedes buscan otros elementos que están muy aparte de huellas, ¿no? Vamos a tratar de encontrar cualquier huellas en el vehículo como también vamos a tratar de buscar cualquier otro indicio, vestigio que nos puedan servir en la investigación y de esa manera realizar el trazamiento investigativo. Los sicarios ejecutaron este hecho en menos de cinco minutos. Seguieron a la víctima desde las 7 y 10 de la mañana cuando salió del gimnasio. Buscaron una calle ancha como la Guillermo Cubillo y le dispararon. Un dato adicional es que ellos sabían que el carro de Ruález tenía láminas de seguridad. Dos de los cuatro balazos fueron dirigidos a la puerta. Uno acabó con la vida de Efraín Ruález. Aparentemente gente que es contratada para cometer delitos de sicariato pudo haber participado en este evento. Gente que fue contratada un grupo que se dedica a alguna estructura criminal que se dedica a este tipo de violencia es la que ha actuado en este hecho. En las próximas horas familiares y amigos de Ruález serán llamados a rendir su versión. Cinco pistas aún frágiles y un caso sin resolver. Jorge García TC Televisión. La gente está asustada ya la fiscalía descartó que los sospechosos tuvieran algo que ver va a tomar ya las riendas de las investigaciones de la fiscalía tal como lo prevé la ley. Ya pasaron las 24 horas de flagrancia. Tendrá que dirigir las pesquisas, las investigaciones y tendrá que ser acompañada la fiscalía por los jueces porque quizás haya órdenes de allanamiento, órdenes de seguimiento, intervenciones telefónicas. ¿De dónde vino a la orden? ¿De algún capo criollo o de algún capo entre Estados Unidos y Centroamérica? ¿Quién está tomando el control de acá del sector del Pacífico? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Estoy ilucurando, estoy divagando, de pronto estoy hablando boberillas. Pregunto, digo yo, ¿qué pasa? Ojalá que lo digan, ojalá que se logre dar con los autores cumplicos encobridores, autores intelectuales y materiales porque ya muchos casos se están quedando en la impunidad y ya nos estamos haciendo caradura para enfrentar estas cosas. Ah, ya otro menos, otro más, otra raya más al tigre. Seguimos informando, enero sangriento, ya van 100 muertes violentas. Las muertes violentas en Guayaquil han sido recurrentes. 22 de enero de 2021, asesinaron al conductor de este vehículo en una gasolinera ubicada en la avenida 25 de Julio en el sur de Guayaquil. 26 de enero, nueve impactos de bala recibió un hombre en el interior de su vehículo cuando conducía por el bloque 10 de Bastión Popular en el noroeste de Guayaquil. La víctima es conocida como cara cortada. Tiene cinco detenciones. El 27 de enero, al estilo sicariato fue asesinado el presentador y actor Efraín Ruález. La ola delictiva crece, aunque en diciembre pasado llegaron 500 policías para intervenir Guayaquil y evitar más muertes violentas. Acciones sin resultados. En lo que va de 2021, a nivel nacional hay 100 muertes violentas. De ellas, 50 son en Guayas y en Guayaquil hay 28. En Guayaquil este momento en absoluto tenemos menos siete eventos, es decir, aquí se experimenta este momento una reducción, una tendencia hacia la baja. Pero claro, se presentan hechos de connotación social como el del día de ayer y desde luego esto eleva la percepción que termina siendo una realidad y podría parecer que no estamos consiguiendo algún impacto en lo que tiene que ver con el tema de la violencia. Pero Guayaquil está por ahora dando gracias a Dios experimentando una reducción en números absolutos. Ante la ola de violencia desenfrenada que vive Guayaquil, la alcaldesa Viteri destinó 20 millones de dólares para dotar a la policía. Es competencia gubernamental a través del Ministerio del Interior y la Policía Nacional que ha hecho el municipio lo mismo que estamos haciendo ahora, apoyar a la institución responsable con 20 millones de dólares destinados tanto para la respuesta inmediata a través del 911 en carros, en motos, en aparatos de comunicación, en GPS, en sirenas, etc. Esa es nuestra parte, apoyar a quien le toca cumplir con la responsabilidad de combatir la delincuencia. Yo quisiera que la prensa dijera hoy día que mañana a las 12 del día en la esplanada del estadio Alberto Spencer o del estadio Barcelona se presentaran todas las camionetas, todos los vehículos, con todos los equipos, balizas, radios, GPS, que el municipio de Guayaquil ha entregado. Quisiera ver si están aquí, quisiera ver si tienen combustible, quisiera ver cuántos de los que están aquí están al servicio de la ciudadanía y cuántos están cuidando ministros de Estado. La gobernación del Guayas realizó los operativos CAMEX de control de armas, pero tampoco han dado resultados pues Guayaquil sigue con la cifra más alta del país con 28 muertos en el primer mes del año. Nicole Calil de esa televisión. Bueno, les vamos a recordar las muertes en el país que ya alcanzan el número de 100 y ni siquiera acaba enero. Todavía faltan un par de días. miren ustedes, solo en Guayas 50 y también faltan falta poco para que concluya enero. O sea que todavía hay chance de seguir aumentando estas cifras. Hablo irónicamente y de manera sarcástica, ¿no? Ahora nos vamos a Quito. Cámaras de seguridad captaron un atraco a transeúnte y un robo a camión repartidor. En el video un ciudadano camino solo por el sector de Ponciano Alto en el norte de Quito. De pronto de un carro a precipitada carrera se bajan dos sospechosos y lo interceptan. Porcejean un poco, lo golpean en el estómago para que no ponga resistencia. y finalmente se van con lo robado. Eran tres personas con el que conducía el auto blanco a veo. En similares circunstancias, Josué Jaramillo fue víctima, presume él, por parte de los mismos malhechores. Me acogieron entre tres personas y un carro blanco sin placas y me amordazaron. El tiempo que estuvieron detenidos fueron 24 horas y al parecer volvieron a ese barrio del norte capitalino. Ha estado gastándose justo la plata aquí en un centro nocturno. Aunque los sospechosos suelen ser detenidos, las autoridades en algunos casos los dejan en libertad debido a que según los artículos que roban no encuentran las evidencias necesarias para mantenerlos tras las rejas. Y ese carro siempre robaba y todo este sector. La policía advierte que los robos a mano armada se están incrementando en la capital y como resultado de ello varias bandas han caído. Fuego, un asalto con armas de fuego y el otro en el sector de San Juan de Calderón la misma modalidad. La situación delictiva en el país no da tregua que inclusive hasta los carros repartidores de cilindros de gas se llevan a plena luz del día para dejarlos desmantelados en las afueras de la capital. Alcibia de Sonofrete C. Televisión. Acá ocurre algo similar. Muchos choferes de carros repartidores de diversos productos ruegan a Dios que no los envíen a zonas rojas de la ciudad de Guayaquil que ya son muchísimas. Ya son muchísimas. Ruegan a Dios. A veces piden a su jefe no sea malito jefe no me mande esa zona por Dios y si me manda mándeme con un par de ayudantes Dios mío lindo. Ay señor tres bandas de atracadores fueron desarticuladas en Quito 15 manes ahí tras las rejas. Mientras los delincuentes ya asaltaron a su más reciente víctima su cómplice espera un taxi. Este otro video muestra como después de bajar la puerta enrollable los ladrones suben al carro amarillo. Son solo dos muestras de como operaban las bandas desarticuladas por la policía en la capital. El taxi es legal se ha verificado en la cooperativa está legalmente constituido alquilan por un día dos días y en estos casos proceden a realizar actividades ilícitas. Este es el momento en el que los agentes bajan del patrullero e interceptan los antisociales en el sur de Quito. En el taxi se hallaron las armas y municiones que usan para robar. Tenemos dos armas de fuego cortas una arma de fuego larga dos vehículos tipo taxi. Por lo menos cinco robos violentos se han registrado en Quito en lo que va de la semana es decir uno por día tres de ellos fueron en taxis legales otros en carros pintados de amarillo y con placas alteradas. Hay vehículos legales que efectivamente participan en estos hechos delictivos ellos por lo general se dedican al asalto y robo a mano armada. Ecuatorianos y extranjeros en este caso colombianos hirieron a una persona para robarle 900 dólares bajo la modalidad de sacapintas ellos utilizaron un distintivo de una persona con discapacidad en el carro para confundir a los investigadores. Es decir que también estaban ellos digamos así bajando su perfil más de 15 personas fueron detenidas 10 de ellas tenían antecedentes penales en el Ecuador y en sus países de origen todos fueron ingresados a la unidad de flagrancia Fernando Escurra TC Televisión Ahora nos vamos a una recóndita parroquia de Pichincha allí capturaron a otro de los que se escapó de la cárcel de Cotopaxi Víctor Tabango con antecedentes por robo tenencia de armas y sentenciado por violación fue capturado tras un operativo en Pichincha estuvo libre por casi 20 días Una persona da un número de cédula falso una vez que se obtiene el número de cédula del caballero se da que es la persona que se encontraba prófuga de la justicia En Ayora una parroquia rural del cantón Cayambe a casi 3 horas de Quito fue detenido el sujeto que se escondía en casa de sus parientes El domicilio de su madre se encuentra ubicado en el sector de Ayora por lo cual frecuentaba estos lugares El operativo sorprendió a los pobladores de esta parroquia donde rara vez se registra un delito y que por más de 15 días albergó a un violador Sorprende porque digamos aquí en nuestra parroquia de Ayora que siempre ha sido tranquila y que haya estado aquí un peligroso delincuente Con esta aprehensión son dos los violadores recapturados Marlon Méndez fue detenido el 24 de enero en Esmeraldas Osvaldo Herrera sigue libre todos fueron sentenciados a más de 20 años por violación Marlon M de 22 años alias El Negro Los presos escaparon el 8 de enero rompieron vidrios y mallas de la Torre 2 del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi para conseguir su objetivo Fernando Escurra TC Televisión Dos ecuatorianos fueron aprehendidos pesados capturados transportando casi 400 kilos de drogas en aguas internacionales los implicados son Antonio y Juanito quienes ya están rindiendo cuentas ante la justicia La Dirección Nacional de Espacios Acuáticos en su rol de Autoridad de Policía Marítima y la Capitanía de Puerto Esmeraldas informan a la ciudadanía que se han detenido a dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana en una ubicación a 250 millas afuera de las costas de San Salvador con aproximadamente 379 kilos de sustancias sujetas a la fiscalización bien queridos amigos así concluimos reiterando nuestras profundas condolencias a la familia de nuestro compañero Iván Aroca descansa en paz compañero que descansa en paz y ustedes también en casa con mucha tranquilidad y seguridad sobre todo a cuidarse días duros nos han tocado ¿no? bueno aquí nos despedimos gracias compañeros amigos televidentes también gracias por su amable sintonía nos vemos mañana con más información con más información